Hay personas que, yo recuerdo cuando salió Obama Care, que a mí me mandaron a pedir, yo soy ciudadano americano, ay con orgullo, me mandaron a pedir copia de mi ciudadanía. Pero ahora yo veo que hay personas que entran a este país y a lo mejor no tienen un estatus definido. ¿Cuáles son, o sea, con personas como tú que estás tan bien preparada en esta área, ¿quiénes son las personas que realmente pueden calificar para el Obama Care? No estamos hablando de migración, no estamos hablando nada de que si, estamos hablando de la parte, ¿quiénes son las personas que ustedes pueden enrolar esos agentes de Seattle Insurance y que no va a tener ninguna consecuencia la persona que entre en ese programa del Obama Care? Personas con permisos de trabajo pueden aplicar a lo que es el Obama Care, porque no es el nombre correcto Obama Care, es Affordable Care Act, que es la ley de reforma de seguro asequible. Pues se le conoce popularmente como Obama Care, la historia es larga, la hablábamos otro día. Pero sí, personas con, por ejemplo, con visas de trabajo, permisos de trabajo, son elegibles porque pueden demostrar que tienen un ingreso para sostener, ¿verdad?, ese subsidio que le va a dar el gobierno federal. El Obama Care va muy atado a lo que es el IAVS, lo que son los... Los pagos de impuestos. Los pagos de impuestos. Entonces, tienen que, ¿verdad?, la persona tiene que poder demostrar que tiene un empleo, que tiene una fuente de ingreso que va a sustentar ese seguro. ¿Y quiénes son los que califican? Por ejemplo, yo he escuchado contadores que dicen que el mínimo o la persona que puede calificar es aquellas personas que ganan un poco más de 27 mil dólares. Ahora, que si ganan menos, calificarías para el Medicaid. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, los casos... Varía de caso en caso, esa es la realidad. El Affordable Care Act califica a personas que su ingreso está sobre el 12 mil 500, 12 mil 700. No tengo la cifra ahora mismo exacta, pero más o menos ese es el range. Todos los años esta cifra cambia. Todo depende del costo de vida, lo que llamamos el COLA. De acuerdo al cost of living del año, ¿verdad? El IAVS nos dice, ok, este año determinamos que este es el costo de vida y entonces cada persona debería tener un ingreso mayor de para poder calificar. ¿Qué sucede con esas personas que quedan por debajo de...? Bueno, a esta persona se le intenta en muchas ocasiones aplicar a Medicaid. Medicaid también tiene sus renglones, tiene sus pautas. Entonces ellos determinan, tienen unos modelos en los que ellos determinan financieramente, pero también toman en cuenta muchos otros factores. Por ejemplo, las edades de los niños que están en esa composición familiar. Si es una mamá que puede trabajar o es una mamá que tiene bebés pequeños que no puede trabajar. Si hay alguna persona que está enferma dentro del núcleo ideologal que le impide entonces trabajar. Son mucha combinación de diferentes cositas, ¿verdad? Factores que son los que determinan la elegibilidad. Entonces, ¿qué sucede con esas personas que no califican por ingreso bajo... Ay, perdón, aroba maquia? Pues entonces vamos a tratar con Medicaid de poderlos ayudar. Lo importante es que siempre hay una solución, una calificación. Siempre hay una solución, correcto. Yo creo que también es bueno aclarar porque muchas personas escuchamos y a veces es la confusión que les preguntan, bueno, ¿qué seguro tienes? Y la persona ni siquiera sabe en qué seguro tienes, sino que dice, yo tengo Obamacare. Correcto. Entonces también eso es un tema de que no es que tengas Obamacare, sino que eso es parte de un subsidio. Claro. El Obamacare, como lo conoce la gente, es el programa que subsidia estos seguros. Exacto. Pero realmente las compañías de seguros privadas manejan estos subsidios. Entonces hay diferentes compañías de seguros privados, quizás igual que un seguro de un empleador, para darte un ejemplo, pero subsidiado por el gobierno y entonces de ahí es que viene la confusión. Y Swainet, siempre hemos estado escuchando, bueno, lo veo en cada año de enrolamiento, que surge una nueva empresa de seguros. Sí. Vemos que el año pasado estaba una y que es como la del momento o las que todos quieren estar enrolándose. ¿Cuáles son esos beneficios de pronto una compañía nueva que llega al estado de la Florida y que de pronto nunca habías escuchado, pero qué garantías te puede dar? Claro, eso es muy difícil de terminar, ¿no? Eso es como cuando compramos un producto nuevo, un televisor que acaba de salir al mercado de una compañía desconocida, pues hay que probarlo, ¿verdad? Hay que ver qué oferta trae. Yo siempre lo comparo con los refrescos. Ok. El refresco de soda viene en diferentes marcas y muchas veces sabe igual, muchas veces tiene un sabor distintivo, pero al final del camino son todos refrescos de soda. Entonces, cada compañía de seguros tiene su oferta, tiene su demanda, hay diferentes públicos, hay seguros que van dirigidos a personas con ciertas necesidades, como diabéticos, por ejemplo, personas hipertensas, personas con diferentes condiciones, entonces, o gustos también, porque hay personas que no les gusta mucho esperar en un centro médico, entonces prefieren quizás pagar un poquito de su bolsillo para que los atiendan rapidito. Y hay seguros para todas esas personas. Y, por ejemplo, te hice la pregunta al principio, no es que no me la hayas querido contestar, sino como que me hice muchas preguntas al mismo tiempo, pero, por ejemplo, ¿cuándo es el momento para que una persona, si no está satisfecho, como le está dando el servicio, que es lo que estamos hablando, de que, bueno, ya no me gustó la Coca-Cola porque no me, quiero tomarme Pepsi-Cola, quiero, en el dado caso, no sé, pero, ¿cuándo se puede cambiar una persona de una compañía que está a CR Insurance? Bueno, CR Insurance es la compañía que maneja estas compañías de seguros. O sea, nosotros tenemos contratos con diferentes compañías de seguros. Nuestros agentes están afiliados, ¿verdad?, a CR Insurance, pero tienen contratos con estas compañías de seguros. El periodo de inscripción anual comienza el 7 de octubre para Medicare. Tan pronto como la próxima semana. Correcto. Perdón, 15 de octubre a 7 de diciembre. Ese es el periodo de inscripción abierto. Ahí cualquier beneficiario de Medicare puede hacer los cambios que crea conveniente. Para la parte del Obamacare es del 1 de noviembre, usualmente es hasta el 15 de diciembre, pero este año, con todos los cambios y reformas que hubieron, este periodo se extiende al 15 de enero. Entonces, ese es el periodo abierto para que todas las personas puedan elegir sus seguros de salud. Claro, está que tanto en la parte del Medicare como lo que es la parte del Affordable Care Act o Obamacare, hay situaciones especiales. Entonces, sí, cada programa reconoce que hay diferentes situaciones especiales que quizás requieren que se hagan cambios dentro del seguro que tiene una persona antes de esas fechas. Excelente. Ahora vamos a hablar con Diana Figueroa.